Y estamos ahora con Rosana en nuestro estudio de espacios. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gracias por recibirme. Bueno, la verdad que es buenísimo el tema que vamos a hablar hoy. Como sos ingeniera, vamos a hablar de la transformación digital, ¿no? Bueno, contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, un poco la transformación digital es encontrar dentro de las organizaciones, las instituciones, qué aspectos, qué procesos, como le llamamos nosotros, podemos trabajarlos, mejorarlos, para que los usuarios que son beneficiados por esos procesos puedan ver mejoras en su experiencia como usuario. Bien. ¿Esto vos qué decís? ¿Es una necesidad, es una obligación empezar con esta transformación? Yo lo veo de la siguiente manera. Nuestra sociedad progresó, avanzó, se tecnologizó, y es necesario que las instituciones y las organizaciones acompañen ese proceso. ¿Y en Tucumán está preparado para dar este salto, por decirlo así, esta transformación o no? Sí, porque en Tucumán tenemos muchísimos jóvenes y ellos son los que nos están pidiendo que nos transformemos, que avancemos como organización, como universidad, como escuela, como gobierno. Entonces tenemos que facilitar eso, porque de los jóvenes aprenden los más grandes. La pandemia lo que hizo fue acelerar estos procesos. Fue muy interesante porque ante la necesidad, las empresas, las organizaciones, la educación, se transformó inmediatamente y buscaron las formas, los medios de poder seguir brindando servicio educativo, servicio de salud, servicio que daban los gobiernos, los municipios. Entonces de esa manera se aceleró un poquito, pero como que el proceso ya había empezado. La juventud que encuentra muchos espacios de entretenimiento y socialización en las redes sociales, ya estaba pidiendo un cambio. Y esa juventud, como te digo, en estos pocos años que han pasado, ya tienen cinco años más. Y ya son jóvenes, adultos. Entonces tenemos que cambiar. Y esto es solamente para las empresas, para instituciones, también son para las personas. ¿Cómo ves? ¿En qué campo o dónde se empieza? En realidad empezamos por todos lados y en todos los rubros, ¿sí? Pero en donde se ve más fuertemente en el hogar con los electrodomésticos. Uno va ahora a comprar un lavarropas y ya hasta se conecta por internet. Ya vienen las heladeras en donde, si uno busca un poquito las novedades, las heladeras que te van a ayudar a hacer la lista de las compras. Y en una de esas te la van a mandar hasta por e-mail o por WhatsApp. Que nos imprimen los alimentos mejor. Las dietas conectadas con los nutricionistas y las nutricionistas para que te brinden una mejor nutrición y una compra más inteligente en el sentido de no comprar alimentos de más. Todo va alineado a la transformación digital, que en realidad es una transformación cultural. Porque si uno lo ve desde el punto de vista de la experiencia de usuario, vuelvo, uno dice, ay, ¿cómo a nadie se le ocurrió que lo que como, más lo que compra, más lo que tengo en la heladera, tendría que tener todo un círculo óptimo para que yo tenga una lista? O directamente el súper me lo mande a casa. ¡Gracias!